Montevera que está creciendo a paso gigantado, como siempre digo, una obra histórica que realmente hacía falta y darle esta vida nueva a nuestro pueblo, ¿no es cierto? Son cuatro cuadras de asfalto sobre Boulevard Este, se hace con obras menores porque no tenemos vecinos donde podemos cobrarles, simplemente el gobierno nos da un destino y lo destinamos acá en asfalto. Así como esto, hay muchas obras que tenemos que mostrar y mostrarle a la comunidad de todas las inquietudes y del equipo de trabajo que tengo porque siempre digo que esto no se hace solo el presidente comunal, se hace con un equipo de trabajo que nos acompañan, tanto sea en la parte social como también hacemos la parte cultural, la parte de deporte, la parte de turismo, hay muchas áreas que se están abriendo. Por eso el otro día estaba preocupado con el tema del censo, de que si se hizo bien el censo o no, bueno, lo sabremos, pero bueno, si tenemos la suerte de ser convocados con la cantidad de habitantes a ser ciudad, va a ser mayor el dinero que va a entrar para poder abrir áreas de trabajo, darle trabajo a la gente y que el pueblo siga creciendo, ¿no? Ejecutar más obras está dentro de los planes siempre de lo que tiene que ver con Monteverry y con su gestión. Hablando puntualmente de esta obra, ¿cuánto tiempo demandó? Bueno, esta obra todavía no está terminada, recién se empieza. Tenemos, calculamos, tres meses vamos más o menos porque vamos a llegar hasta la punta del boulevard en esta mano. Después seguramente nos queda algún requecho de obras menores que lo vamos a estar invirtiendo en la otra mano, que ahí tenemos un 50% a favor que la gente rentista paga en la parte este. Alberto, ¿qué es lo que manifiesta el vecino de Montevera al ver cómo crece la localidad? Bueno, creo que el vecino de Montevera, no obstante, está muy contento. Se nota, se nota porque, bueno, uno camina en las calles, la camino tranquilo porque siempre preguntan, Beto, ¿cómo haces para hacer obra? Y bueno, me preocupo, quiero mi terruño, quiero mi tierra, quiero mi pueblo. Y bueno, todos los días aparecen inquietudes nuevas y bueno, me siento con el equipo y tratamos de que sea una realidad, que Montevera se muestre como lo que está creciendo y cada día más lindo.